Bienvenidos a un viaje al mundo de los dálmatas. Estos elegantes y singulares perros han capturado los corazones de innumerables personas a lo largo de los años. Acompáñanos mientras exploramos la historia, características y encantó de los dálmatas. Desde sus manchas distintivas hasta su personalidad animada, los dálmatas son verdaderamente únicos en el reino canino. Los dálmatas tienen una historia rica que se remonta a siglos atrás. Se cree que se originaron en la región de Dalmacia, en la costa Adriática de la actual Croacia. A menudo se les conoce como perros dálmatas debido a su lugar de origen. En el pasado, los dálmatas se utilizaron como perros de trabajo en carros de bomberos y como guardianes de coches de caballos. Su habilidad para correr al lado de los carruajes y su actitud alerta los hicieron valiosos en estas tareas. Lo que más destaca de los dálmatas son sus manchas. Cada dálmata tiene un patrón único, similar a una huella digital, lo que los hace fáciles de identificar. Además de sus manchas, los dálmatas son conocidos por su personalidad amigable y enérgica. Son perros juguetones y leales, lo que los convierte en excelentes compañeros de juego para los niños. Los dálmatas han dejado una huella indeleble en la cultura popular. La película de Disney 101 Dálmatas y su secuela 102. Dálmatas catapultaron a estos perros a la fama mundial. La historia de los valientes padres dálmatas, pombo y perdita, y sus cachorros robados sigue siendo un clásico querido. Además del cine, los dálmatas se han convertido en un símbolo de moda y estilo en la cultura pop. Su apariencia única a menudo se destaca en anuncios y campañas publicitarias.